El Evangelio de San Juan, capítulo 3, de los versículos 31 a 36. Aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla de cosas terrenas. Pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad. Pues el enviado de Dios transmite las palabras de Dios, ya que recibe sin limitaciones el Espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedezca al Hijo no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es una carta magna para todos aquellos que viven buscando a toda hora dónde está. ¿Dónde está lo verdadero? ¿Dónde está lo mejor? ¿Dónde está la máxima revelación? ¿Dónde encuentro? Aquí está hoy. Y entonces hay mucha gente que va, se va tras visiones, se va tras anuncios de última hora, se va donde hay cosas raras e inclusive van hasta donde adivinos y donde un montón de cosas buscando, buscando sensaciones raras, buscando como manifestaciones que les hagan dar una contundencia total. Pues el Evangelio de hoy está claro. Es que el Padre ama al Hijo y le ha dado todo el poder al Hijo. O sea, el centro de la vida está en Jesucristo. Ahí está el centro de la vida. Ahí está todo el poder de la vida. En Él encontramos la fuerza fundamental para vivir y para morir, para reír y para llorar. Allí está la fuerza y el sentido de todo. Para caminar y descansar. Para estar en todas partes tratando de hacer el bien. Para todo ello, ¿dónde está la fuerza? En Jesucristo. Él ha sido el enviado del Padre. Por lo tanto, creer en Él para vivir en Él. Por eso, recuerdo aquello que dice San Antonio María Claret en una de sus plegarias. Señor, concédeme conocerte y hacerte conocer. Concédeme amarte y hacerte amar. Concédeme servirte y hacerte servir. ¿No te parece un programa de vida maravilloso? Señor, conocerte, amarte, servirte y alabarte. Cuatro haces de fundamental valía. Que si los viviéramos, ¿cómo estaríamos de cercanos a la verdad total de Jesucristo? ¿Cómo estaríamos viviendo ese don total que nos hace el Padre a todos nosotros? Que el Señor nos bendiga con el convencimiento de que en su Hijo Jesús tenemos toda bendición y gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.